muy buenas mis comendantes y bienvenidos a un nuevo vídeo land raiser aquí en mobile gaming tenía muchas ganas de grabar land raiser porque la verdad es que hace una semana que no lo grababa es un juego que me ha flipado que me ha encantado que llevaba mucho tiempo esperándolo y que por fin ha salido y encima salió en español y yo le los cojones digo que sigue por la parte de ese talón que se ha marcado aquí un pedazo de juego que no veas bien lo que lo primero todo quiero empezar por hablar de la comunidad de acuerdo al igual que hice con brown dust con land raiser he creado un grupo de telegram donde nos estamos jugando ahí nos estamos juntando hay unos cuantos más para el chat diario para digamos informal casual ahí ya somos 12 lo cual no está nada nada mal teniendo en cuenta que primero jugadores españoles de land raiser tampoco existe que exista da ninguna barbaridad y por otro lado que el único anuncio que se ha hecho del canal de el único anuncio que se ha hecho del grupo de telegram fue un mensaje que dejé en el en un mensaje en reddit que eso estará más enterrado que perry y no lo estará viendo ni él vamos nadie entonces no está nada mal y desde aquí ya directamente quiero comentar que hay una comunidad en española que estamos aquí que estamos ahí creciendo y que no no te sientas solo que tienes amigos entonces como digo los dejo en la descripción os dejo el link al grupo de telegram de land raiser en español y también os dejo el grupo del perdón el link del disco oficial en el disco oficial he hablado con la gente con los administradores con los de ese talón de él como se llamen de del publicador del juego y ya nos han habilitado que no estaba un canal en español para nosotros ahora si en el grupo de gran yo veo que vamos creciendo y vamos siendo los suficientes no descarto la idea de crear un disco propio para nosotros más que nada porque nos permite crear distintos canales para poder jugar pvps para poder jugar sobre todo de voz no también puede jugar pvp poder jugar cooperativo y poder hacer mil cosas y obviamente en el canal oficial en el servidor oficial no vamos a tener esa libertad de hecho yo les he pedido un canal de voz y un canal de texto y sólo nos han hecho el canal de texto y el canal de voz no lo han hecho y si no se hacen nos hacen uno y a lo mejor uno no sé se puede quedar corto no sé no lo sé pero bueno eso ahora mismo lo menos importante la cuestión está que de momento tenemos un grupo de telegram que lo dejo en la descripción y también tenemos en el disco oficial que lo dejo en la descripción también tenemos nuestro canal en español para poder charlar divagar e insultarnos sobre el juego bien por otro lado como digo respecto a lo que es el juego en sí hemos ido avanzando hemos desbloqueado ya muchísimo contenido me ha hecho gracia porque hay un contenido dentro de los reinos secretos que los eventos de desafío que es el twisted faith que está desbloqueado para los jugadores de nivel 60 y yo digo bueno digo yo estoy el nivel 27 pero es verdad que su aj por ejemplo está ahora mismo nivel 31 me llevan cuatro niveles de ventaja porque ha jugado ha jugado más y entonces yo pienso bueno pues nivel 60 pues esto tampoco quedará tampoco quedará mucho para llegar al nivel 60 se me ocurre meterme en la arena y me metí a la clasificación y mira el primero el segundo el tercero 57 58 59 ya no hay ni uno en nivel 60 qué quiere decir eso que el evento que equivoco el evento del twisted faith no está ni berri aquí no hay nadie esto está solo o sea no hay nadie jugando este evento que me de las recompensas a mí pero bueno eso es otra historia la cuestión es que quería aclarar también bueno a ver bueno no lo he dicho no secreto en los eventos diarios hemos desbloqueado un montón pero a ver no me voy a meter en explicar todo esto si alguien está interesado que lo diga en los comentarios y yo podré entrar pero básicamente estos son los eventos diarios que tienen todos los gacha donde básicamente conseguimos materiales para subir de nivel donde conseguimos oro conseguimos materiales para el tema de los vínculos que ahora lo vamos a ver es decir son como mazmorras diarias que tenemos que jugar todos los días y que tenemos que ir farmeando la para conseguir pues para poder subir de nivel para poder mejorar las armas etcétera etcétera los eventos de tiempo limitado ya son como su nombre indica eventos que están en un espacio de tiempo en particular donde se puede donde ya pues lo jugamos y tal y los eventos de desafío pues ya se supone que es digamos se ve ya es como contenido en ganda vale porque de hecho como digo necesita nivel 60 para poder jugarlo luego hemos desbloqueado ya los vínculos que son los vínculos los vínculos son pues una tontería que tienen los juegos que no sé pero bueno la cuestión está en que con los chicos podemos tener amistad ojito a esto y con las chicas podemos tener intimidad entonces básicamente voy a quitarla a ella porque me está poniendo nervioso y lanford es que con ese pelazo con el pelazo que tiene lanford no puedo no puedo tampoco así que me voy a quedar aquí con matthew sabes que es así es un guapete también pero pero bueno la cuestión es tan que el poder de vínculo lo que hace los vínculos perdón lo que hacen es que nosotros perdón este no era el botón donde yo quería darle donde está es macio este no es macio pero bueno me da igual nosotros lo que tenemos es una cantidad en este caso con las tenemos una amistad entonces nosotros podemos regalarle ítems que vamos farmeando en los eventos que nos van dando en misiones que nos van dando etcétera y estos ítems en particular lo que nos dan son puntos de intimidad o de amistad que nosotros le podemos dar para dárselos a este héroe según vaya incrementando los puntos vale irá creciendo por ejemplo ahora mismo este personaje está en intimidad 1 y 0 tiempo si nosotros le damos dos manzanas pues sube a sube al nivel 2 ahora ya nos costaría obviamente nos costaría más llegar al siguiente nivel y esto para lo que sirve es que para cuando llega a ciertos niveles en particular se nos desbloquean en los poderes de vínculo se nos desbloquean distintas opciones que nos permiten mejorar los stats de los de los como se llaman los stats de los soldados los stats del propio héroe o por ejemplo lo en este caso como veis el ataque inteligencia y defensa mágica del héroe aumentan un 1% etcétera si nos vamos por ejemplo un héroe que ya lo tengo al nivel 5 para que podáis verlo pues podemos ver aquí que veis en este caso una vez que le hemos dado con llaves ahora mismo y con una cantidad de oro pues vamos mejorando hasta un nivel máximo este poder de vínculo en particular cada uno pues tiene 10 niveles y los iremos mejorando hasta que pues bien por otro lado tenemos esto es el poder de vínculo vale y luego por otro lado también me gustaría aclarar otra cosa que dije en el vídeo anterior en el vídeo anterior hablando de de que hablaba yo en el vídeo anterior sí de las invocaciones hay una cosa que dije que puede ser que estuviera mal no puede ser no estaba mal yo di por hecho viniendo de brandas que el land raiser teníamos 250 héroes vale y muy lejos de la realidad porque me sorprendió mucho que me saliera en dos tiras seguidas me saliera scott 25 veces y es que resulta de que a día de hoy la versión global de land raiser tiene 51 héroes en total de los cuales 12 son r entonces precisamente los más digamos los más comunes son los que menos hay pero son los más fáciles que no que nos puedan salir entonces es muy normal que os salgan que consigáis todos los r fácil y que salgan fragmentos r a casco por los duplicados eso no está mal porque os permitirá los r y al fin y al cabo despertarlos y subir en las estrellas y bueno y eso al fin y al cabo mejora sus stats y hacen que los que los héroes obviamente pues mejoren y además hay héroes que son r y que además como me han comentado en el grupo de telegram gente que lleva jugando la versión global en norteamérica y son ya nivel chorro cientos hay héroes que son de aquí de esta lista que de hecho están en meta y que los tres cuentas en pvb porque te pegan estopa igualmente y ahora explicaremos sobre todo el por qué y luego por lo tanto los banners lo único que definen es la preferencia igual que podría ser en fire emblems la preferencia que tienen de que salgan estos personajes que están en particular si nos sale un ssr pues lo más probable que nos pueda salir los el faniel o angelina ya que tienen un radio de aparición superior al resto de los ssr pero no significa que nos vayan a salir esos en particular a no ser que sea un banner como el del vídeo anterior que si ponía aquí una leyenda especial que decía que si nos salen ssr aseguraban que fuera un ssr que no teníamos entonces en este caso por ejemplo si nosotros tenemos el faniel y angelina no la tenemos y tuviéramos se me parece que se llamaba invocación del destino no me acuerdo resulta de que si hacemos una tirada y nos salía el lazar decidía que nos tocaba un ssr y va a ser por narices angelina eso es lo que decía es a ese tipo de banner en particular ahora mismo entre los dos banner que hay no hay diferencia los dos nos aseguran un ssr o superior con una tirada de un por diez y lo que hay es distintas preferencias aquí tenemos es el faniel le angelina y aquí tenemos a dirigir arte y tenemos a tiarys bien por otro lado aclarar también que en el vídeo anterior el tema de los cupones trinitarios no lo tenía del todo claro porque yo se ve que necesito gafas estoy ciego no veo una mierda no lo sé pero yo en la tienda yo no encontré por ningún sitio esto o sea en el vídeo anterior yo no lo veía entonces la cuestión está en que aquí podemos comprar los cupones trinitarios y nos cuestan 88 cristales aquí hay que tener ojo porque eso es absurdo hacerlo desde ahí y consumir los cristales para tenerlo en cupones cuando nos podemos venir directamente a invocar nos podemos venir directamente aquí y queremos invocar 10 y ella nos dice ojo que no tiene que no tienes cupones te pago aquí con cristales y hago la conversión directamente pues tira el parante venga pues tiene el parante ya que estamos hacemos una vale venga vamos a ver lo que nos vamos a ver lo que nos sale venga ya que estamos vale en la sr y sr se queda porque si no hubiera seguido el relojito ahí dando vueltas vamos a ver lo que nos sale vale tenemos fragmento r tenemos más r tenemos otra r vamos a ver si la sr a ver si suerte y fuera una que no tuviéramos venga más fragmentos más fragmentos no será de 120 fragmentos estaba tenía ya tenemos a scott hombre scott mira otro scott hacía tiempo ya que no veía scott aquí también es pelucas vale scott es que scott y yo tenemos una relación bastante especial y aquí tenemos a freya vale bien vamos a confirmar esto y ahora lo quitamos del medio y esto es básicamente lo que era claro de la de la invocación no tengo del todo claro porque voy a tirarle invocar héroe cuando no nos aporta nada que nos aporte cualquiera de los otros dos banners no así que no no sé si alguno lo sabéis me lo decís en los comentarios porque yo no veo diferencia es decir yo aquí tengo una preferencia superior sobre estos dos ssr y aquí tengo una preferencia superior sobre estos dos ssr la única explicación que yo le veo es que no quieras ninguno de estos dos ninguno de estos dos y le tires aquí para que así la el incremento de ratio que tengan los otros cuatro héroes de los dos banners se diluya entre el resto es la única la única explicación que le veo y luego el invocar el equipamiento que nos de equipamiento y los que ponen de amistad que lo que nos da es básicamente casi morralla pero bueno entonces como digo yo creo que más o menos he dicho creo que si no equivoco he dicho todo lo que tenía que comentar explicado de los vínculos aquí el reino secreto como digo no me voy a detallar en cada uno porque esto es que prácticamente está en todos los juegos gacha y me queda aún me queda nada me quedan 300 puntos de experiencia para desbloquear la arena tiempo real que estoy deseando no lo estoy haciendo el todo mal en la arena también es verdad que llevo varios días que la juego solo cuando me acuerdo pero no lo estoy haciendo del todo mal aunque bueno ayer estaba el 2000 y pico me parece y de hecho hace un momento estaba en el 4080 ya estoy en el 4110 pero obviamente tenemos que jugar más arenas la cuestión es que también es verdad que yo mis cinco tiradas de hoy no las he hecho aquí me gustaría también aclarar una cosa que es muy importante cuando vayamos a jugar arenas tener en cuenta de que la arena estándar está de aquí es una arena que se juega contra la lla es decir nosotros controlamos a nuestro equipo y nuestro oponente es controlado por la inteligencia artificial la gracia de todo esto es que cuando nosotros nos enfrentemos a un enemigo obviamente nos da la opción de jugarlo normal manual por nosotros o podemos hacerlo auto si lo hacemos auto ojo porque nos da el doble de puntuación y esto es importante nos da el doble de puntos lo cual porque porque estamos equilibrando estamos diciendo vale el otro lo lleva la lla pero tu equipo también lo va a llevar la lla entonces como digamos como recompensa por eso nos da el doble de puntuación entonces es cuando menos interesante sobre todo si se enfrentáis pues por ejemplo aquí con kodi que le saco varios niveles y que además tiene bastantes puntos menos que yo de arena bueno bastantes tiene menos puntos que yo y además yo le saco prácticamente con mis cinco héroes le saco casi le saco más de mil puntos de poder entonces prácticamente sería un una batalla bastante fácil ahora mismo me acabo de dar cuenta en reporte de que mis defensas están fallando y es que me acabo de acordar al mismo que tenía defensas con eso te lo digo todo tienes que tendría que revisar porque la formación de defensa llevo sin tocarla no sé cuánto tiempo pero bueno esto ya le echaremos le echaremos un vistazo a ver a ver qué vueltecitas le doy otro consejito importante que también quiero decir quiero decir antes de dejar esto es que cuando si empezáis a jugar no os olvidéis de hacer el camino de cherry vale es muy importante porque según vayáis haciendo los distintos las distintas misiones de cherry todos los días según se vayan desbloqueando vais a conseguir puntos y una vez que lleguéis a 60 puntos os darán 60 fragmentos para desbloquear a cherry que es una ssr voladora que está pues bastante bien entonces tenerlo en cuenta porque tenéis aquí un ssr gratis que lo que básicamente tenéis que ir completando las misiones como veis pues el primer día ten cinco héroes a nivel 12 y aunque estéis en el cuarto día las misiones del primer día sigue estando ahí es decir que si las completas se os pondrá que un pilotito rojo te vas al día en cuestión le dices a la recoger y dan la recompensa y a la misma vez ganáis puntos para conseguir a cherry esto es muy importante que no se os pase porque porque el camino de la luz de cherry tiene un tiempo limitado yo ahora mismo me quedan solo las estas tres misiones de aquí y me quedan estas misiones del séptimo día lo que pasa es que ya desbloque a cherry entonces pues por eso y tampoco es que le esté dando demasiada demasiada caña a esta parte bien entonces yo creo que más o menos lo tengo todo salvo una última cosa que creo que es la parte de los héroes que quería comentar es muy importante también que tengáis en cuenta el equipamiento porque es una parte importantísima de los héroes pero tan importantísima como que el cambio de stats es brutal o sea si nosotros nos vamos aquí al pelo mantén y nos vamos por ejemplo a su equipamiento pero tenemos aquí como veis yo le tengo pues con una espada con una armadura con un casco con el casco de nea si lo tengo con un colgante es en este caso son sr 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 y el casco es ssr así en el arco iris bien es muy importante que cuando los que no sean sr lo que no sean dorados o arco iris en principio podéis ignorar el tema vale ya ir es consiguiendo ese tipo de equipamiento no gastar recursos en eso sin en cambio sin en cambio sin embargo los sr meterle caña si forjarlos forjarlos y le decís bueno este no porque lo tengo ya al 10 los coges por ejemplo la armadura forjar vale le metéis unos cuantos martillos haya salgo y lo subís de nivel y recordar que esto está al revés vale por rareza al revés si le dais así entonces aquí os salen ya los los tochos vale lo que pasa es que a mí me queda poquito ya para para llegar al nivel 10 porque porque ya de por sí vamos a ver si tengo no sé si tendré alguno vamos a ver con por ejemplo aquí como veis el anda yo la tengo ahora mismo con un bastón vital vale y el bastón vital como podéis ver le da vitalidad 17 e inteligencia 7 pero si yo le enchufo aquí a casco porro tú fíjate el incremento brutal que pega de stats por sencillamente por subir este bastón al nivel 8 pero es que no sólo eso pero es que además si este bastón lo llegamos a su límite que sería el nivel 10 va a coger una habilidad que en el caso del bastón sería vitalidad a un además a un más 2% de vitalidad entonces esto se conseguiría al subir el bastón al nivel 10 como hemos hecho por ejemplo con pelo panten y su espada que la tenemos a nivel 10 por lo tanto tenemos el ataque al nivel 1 y es un incremento del ataque al 2% lo cual pues es interesante más ya el incremento de por sí que tiene el equipamiento bastante brutal pues porque podemos hacer que el poder de un héroe en particular solamente con la subida de su equipamiento pegue también un buen salto el equipamiento es de lo más importante y segundo esto yo lo he probado todavía pero no han dicho en el grupo de telegram han dicho compañeros en español donde dicen que además lo grande de este juego es que si no tienes un ítem si el ítem lo rompes todos los materiales que has usado para mejorar los recuperas lo cual eso está que te cagas vale bien yo creo que lo he dicho todo vale no tengáis miedo si os atascáis en alguna misión no tengáis miedo en veniros aquí al héroe le dais aquí al más y le enchufáis frasquitos vale eso sí acordaros de ir a los eventos diarios y demás a farmear frasquitos vale pero no tengáis miedo en enchufarle 23 frasquitos bra no puedo porque no pueden superar el nivel que tenemos nosotros no tengáis miedo en gastarle frasquitos para para subir a los a los personajes de nivel más que nada porque siempre es interesante que los personajes los llevéis altos para que no se os atasque demasiado la aventura yo también es verdad que últimamente estoy jugando casi todo en automático vale y se nota y yo creo que aquí estoy no lo sé es con certeza pero estoy casi seguro que esto es como fire emblem a mí en fire emblem me ha sucedido de que en auto no había manera de que la guía superar un mapa y luego lo he cogido yo en modo manual y si he podido superarlo entonces si veis que una misión del mapa se os atasca demasiado probarlo en manual vale y luego otro detalle que también quiero comentar para ya dejar en principio finalizado este vídeo es la parte de la maestría de clases vale la maestría de clase que me parece que no lo explique el otro lado es que nosotros según vamos cogiendo estos ítems que además le podemos nos dice dónde podemos obtenerlos por ejemplo para poder subir la clase para poder progresar en la clase de tiaris necesitamos seis cintas del recuerdo necesitamos tres pergaminos de entrenamiento de caballeros y necesitamos pergaminos de entrenamiento del clero necesitaríamos otros tres entonces ahora mismo nosotros nos faltarían dos pergaminos de cinta del recuerdo de perdón dos cintas del recuerdo pero podemos aquí nos dice que lo podemos farmear en la grita temporal por lo tanto le damos a ir y nos lleva directamente a la grita temporal donde nos puede soltar este ítem de acuerdo como podéis ver aquí abajo si la tuviéramos a tres estrellas por eso aquí es importante que dediquéis tiempo a conseguir la grieta tres estrellas le podéis barrer vale barrer es que directamente puedes jugar el mapa obtienen las recompensas y te ahorra jugar el mapa lo hace instantáneo cada bomba de la grieta podemos hacerlo hasta diez veces entonces pero como no tengo tres estrellas no podemos hacerlo por lo tanto es importante vaya hostia le metió el micro verdad entonces por eso es importante que dedique es cierto tiempo a intentar tener todos los mapas de la grieta que sean posibles tenerlos a tenerlos a tres estrellas para poder para poder hacer esto y así en principio luego no sé ahora mismo si soy sincero ahora mismo no sé la diferencia entre esto y él no en este no puedo lo tengo que hacer bueno ya lo miraré bien pues yo creo que con esto más o menos hemos visto todo lo que quería comentar sólo dejar ya por un último detalle porque leído por aquí gente sobre todo por discos que es que todavía no sabe el juego está en español y es que el juego ya ha salido para españa y además ya digo que han tenido la gracia de sacarlo en español también entonces sencillamente le dais aquí arriba le dais a vuestro personaje y os habla bajo un botoncito que pone idiomas le dais al botoncito y elegís español y punto no lo pongáis en alemán porque los suyos que lo pongáis en español y yo creo que básicamente con esto yo creo que lo hemos visto todo lo que en principio yo quería así dejar dicho por aquí puede ser que me haya dejado algo puede ser pero es que no quiero hacer el vídeo mucho más largo porque principalmente lo que quería era comentar lo de la comunidad que os unéis al grupo que estemos ahí dando caña y ya iremos metiendo contenido pasando mapas y haciendo cosas en land raiser así que os recuerdo que os dejo la descripción en la dirección para entrar al grupo de tegram que os dejo en la descripción el grupo del disco oficial y que básicamente que os suscribáis que lo suyo es que os suscribáis que seamos amiguitos y que así pues cada vez que suba contenido sea de land raiser o sea de otra cosa pues estén notificados y aunque el contenido no te importe una mierda o por lo menos tengan la gracia de verlo de darme visitas y encima le das al like pues mejor que mejor si a este vídeo además le das al like ya te doy un beso en los morros así que yo creo que aquí podemos dejar este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo land raiser